Estamos de vuelta. Estamos de vuelta con Adrianita Navarro que viene a hablarnos de... De... De la deficiencia de la vitamina D y del sol. Y del sol. Del sol que eres tú. Hombre, muchas gracias, por supuesto. Pues sí, les vengo a hablar de una vitamina que se llama precisamente la vitamina del sol, que influye en todo nuestro cuerpo, desde el cerebro hasta nuestros huesos. Y es la única que fabricamos nosotros mismos, a través de los rayos ultravioletas. Veamos qué dicen los expertos. A nivel óseo es la vitamina más importante. Si tenemos deficiencia de vitamina D, lo que ocurre es que nuestros huesos no se desarrollan correctamente. Tradicionalmente, la deficiencia de vitamina D se ha relacionado con la debilidad ósea y muscular. Aunque en años recientes, varios estudios han demostrado que los niveles reducidos de vitamina D podrían predisponer al organismo, a la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la inflamación crónica de los vasos sanguíneos, entre otros efectos. Se han demostrado en diferentes estudios que la deficiencia de vitamina D aumenta el riesgo de diversos tipos de cáncer. Cáncer de mama, cáncer de colo, etc. Por tanto, muy importante para el nivel óseo y el nivel de prevención del cáncer. Según últimas investigaciones, la deficiencia de vitamina D es mucho más común de lo que se pensaba anteriormente y afecta a hasta la mitad de los adultos en este país y a niños aparentemente sanos. Los investigadores aseguran que los mayores índices de deficiencia de vitamina D podrían deberse, en parte, a que la gente pasa más tiempo bajo techo y a los esfuerzos por minimizar la exposición a la luz solar por medio del uso de bloqueadores solares. Hay que señalar que el bloqueador solar, con un factor de protección del 15, bloquea alrededor del 99% de la síntesis de vitamina D de la piel. La cantidad necesaria de vitamina D es suficiente con 20 minutos de exposición solar. Con eso ya nuestro organismo sintetiza la vitamina D necesaria. Y si queremos ingerirla, porque no tenemos oportunidad de tomar el sol, pues la cantidad que hay en un filete de salmón es suficiente para las necesidades diarias de vitamina D en una persona adulta normal. Otras fuentes de vitamina D serían las sardinas, el aceite de hígado de bacalao, la leche y algunos cereales. Ante la falta de vitaminas, mucha gente decide ingerirlas diariamente para mejorar su salud, pero tal malo es carecer de ellas como excederse en el consumo de las mismas bajo el lema por si acaso. Poli-suprimentarse y polivitaminarse tiene más efectos adversos que positivos. Si nos suplementamos con una vitamina de la que no tenemos exceso, por ejemplo, vitamina E, vitamina D, vitamina C, pues sí puede haber ciertos problemas que conviene evitar. Pueden ser náuseas, dolor de cabeza, incluso problemas renales, e incluso con los excesos de vitamina D, por ejemplo, algún tipo de cáncer. En los niños es muy normal recurrir a los complejos vitamínicos para ayudarlos en su crecimiento, algo que siempre debe ser muy vigilado. Y muchos científicos consideran que la falta de vitamina D se ha convertido en una epidemia mundial no reconocida. ¿Cómo saber que nos falta vitamina D o cualquier otra vitamina a través de un simple análisis de sangre? Así que ya lo saben, más vale prevenir que luego lamentar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!